Hola amigos de nuestro canal de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como siempre es una alegría enorme estar nuevamente junto a ustedes y por eso les doy una cálida y cordial bienvenida y los invito a que se acomoden y se preparen para disfrutar de este nuevo especial en el que brevemente hablaremos de la vez en la que un símbolo de River estuvo a esto de ser técnico de Boca. Presentación y comenzamos. Corría el año 1998, mientras en Argentina empezaba el furor por el grupo de música Bass Trip Voice y comenzaban a delinearse las candidaturas para las elecciones presidenciales de 1999, la atención estaba enfocada principalmente en el Mundial de Fútbol de Francia donde la selección argentina, bajo la dirección técnica de Daniel Alberto Pasarela intentaría conquistar el título luego de 12 años. Dicho de té, ya había anunciado un tiempo antes que pasara lo que pasara cuando Argentina culminara su participación en el Mundial dejaría de ser el director técnico de la misma. Por más que Argentina saliera campeón, Pasarela dejaría vacante la dirección técnica. Por su parte en Boca, el presidente Mauricio Macri veía como pasaban los años desde su asunción en el 95 sin que el primer equipo de fútbol lograra conseguir un título. Hasta ese entonces, la presidencia de Macri en el Club de la Ribera se había caracterizado por la remodelación de la zona de palcos de la bombonera, por la remodelación del centro de entrenamiento en Casa Amarilla y la construcción de la cancha para el primer equipo de básquet, el estadio José Luis Condi, más conocido como la bombonerita. Pero en cuanto al fútbol, el principal objetivo de Macri, el equipo seguía sin conseguir un título. Además, Boca ya llevaba una racha de 6 años sin poder conseguir un título a nivel local. Para colmo, el River de Ramón Díaz, campeonato que jugaba, campeonato que ganaba. Ante esta situación, Macri, sabiendo que se jugaba sus últimas fichas, porque en el 99 también había elecciones presidenciales en Boca, no dudó en contactar a Pasarela para ofrecerle la dirección técnica del primer equipo de Boca Juniors. A Macri de Pasarela le gustaba mucho su personalidad, sus convicciones, el manejo del grupo y demás. Lo conocía de hacía muchos años e inclusive Pasarela asistía a la casa de Macri, donde abundaban las charlas futboleras y por eso el gusto del presidente Genéice hacia el técnico que estaba profundamente identificado con River. Pasarela había ganado 10 títulos con la entidad millonaria, 7 como jugador y 3 como técnico. Por eso Pasarela, entre otros, era gran candidato a dirigir a Boca. Además, a Macri le había gustado mucho una cosa que Pasarela le dijo a la prensa, que es, cuando le había llegado el ofrecimiento para dirigir a Boca, también le había llegado un ofrecimiento para dirigir a Parma de Italia, pero Daniel había dicho que él no quería dirigir a equipos chicos, sino a equipos grandes que peleen por cosas importantes. Por supuesto que las opiniones divididas no tardaron en llegar. Entre los hinchas había muchos que querían que Pasarela llegue y otros que amenazaban con romper el carné si venía un gallina, como ellos mismos decían. Esa división también llegó a la comisión directiva. Algunos lo querían y otros simplemente no querían saber absolutamente nada con que Pasarela esté sentado en el banco dirigiendo a Boca. Los que sí querían que llegue Pasarela era más que nada porque pensaban igual que Macri, pero sobre todo porque de entrada sabían que sería un pequeño triunfo sobre River al robarle a un técnico y jugador que estaba completamente identificado con la entidad millonaria. Pero las cosas empezaron a complicarse porque entre los hinchas que se oponían a la llegada de Pasarela se encontraba nada más y nada menos que Diego Armando Maradona, quien además de oponerse terminantemente a la llegada de Pasarela como técnico de Boca, a su vez él se postulaba para hacer el DT. Sin embargo, las charlas entre Macri y Pasarela, algunas por intermedio del representante del técnico y otras directamente entre Macri y Pasarela, seguían su rumbo. Hasta el punto que Pasarela estaba recontra entusiasmado con la posibilidad de dirigir a Boca. Porque como muchos sabrán, Pasarela es, o por lo menos en su momento, era hincha de Boca. El clásico para Boca, digamos, cuando estabas en tu casa, porque la vida te identificó con River, pero estuviste siempre. No, no, cerca no, yo era hincha de Boca. Yo tendría 13, 14 años y hablaba con mi abuela. Le decía, abuela, cuando sea grande y juega en Boca, ya ve a las gallinas esas, las madres. Mi ídolo era Rojita. Yo tenía el ídolo de Rojita. Se condice con lo que eras hincha. Claro, yo era hincha de Boca. Era hincha de Boca. Toda mi familia era hincha de Boca, menos mi abuela. Materna. Y mi tía, la más chica. Pero todos de Boca. La familia de mi papá y de mi mamá. Cuando yo era pibe, yo le decía, abuela, mirá cuando juega en Boca. Me decía, no, vos no vas a jugar en Boca, me decía. Vos vas a jugar en River. Era medio evidente, viste. Y vos le decía, no sabe nada. Pero no, no voy a jugar con esas gallinas. Yo no, le digo, acá. Las negociaciones estaban muy avanzadas. A tal punto que en su cabeza el técnico ya empezaba a diagramar el equipo y le pedía a Macri refuerzos de jerarquía. Entre ellos, el chileno Iván Zamorano y tres ex River Plate que estaban altamente identificados con River. Como por ejemplo, el ratón Ayala, Matías Almeida y el burrito Ortega. Pasarela trataba de convencer a Macri diciéndole que solamente se imaginara cómo se iba a enloquecer el estadio, la bombonera, con el burrito Ortega tirando gambetas. Sin embargo, Macri empezó a tener sus dudas por la oposición de la gente, por la oposición de parte de la comisión directiva. Él le decía a Pasarela que quería contratarlo, pero que piense un poco y que por su altamente identificación con River, en tres partidos que Boca no lograra la victoria, por supuesto que los hinchas iban a pedir su cabeza. A lo que Pasarela le contestó de manera contundente Vos quedate tranquilo, que a Boca te lo saco campeón. Sin embargo, mientras el ofrecimiento a Pasarela seguía vigente, Macri en un viaje por Europa se encontró con un tal Carlos Bianchi. En una ocasión, el entonces presidente Genéise, por aquellos años, contó que estuvo charlando siete horas. Sí, siete horas con Carlos Bianchi y que notó que era una persona tranquila, que sabía muchísimo de fútbol y que se encontraba con ganas de volver a la Argentina y de tener también otra posibilidad en el fútbol argentino luego de, según palabras de Carlos Bianchi, el trato injusto que había recibido tras dirigir a la Roma de Italia. Ahí ya en la cabeza de Macri empezó a desistir un poco la idea de contratar a Pasarela y le empezaba a gustar la idea de contratar a Carlos Bianchi como director técnico. Pero al mismo tiempo, la prensa argentina anunciaba que era inminente la llegada de Pasarela al Banco de Boca. Ante esta situación, Macri llamó al que era en ese entonces vicepresidente de Boca, el ya fallecido y recordado, Pedro Pompillo, donde le pedía que por favor, esperen un poco, recordamos que Macri se encontraba por un viaje fuera del país y le pedía por favor a Pompillo que trate de convencer a la comisión directiva porque se había convencido de que en realidad el candidato ideal, luego de esas 7 horas de charla, era Carlos Bianchi. Pompillo le dijo que iba a hacer todo lo posible pero que en realidad la comisión directiva Genaise estaba todo con Pasarela y que no iba a ser nada fácil. Macri le pedía por favor que haga todo el esfuerzo que para cuando él llegara se anuncie la contratación de Bianchi como de té de boca. En aquella charla telefónica, Macri le dijo textualmente a Pompillo Pedro, después de hablar con todos los candidatos, llegué a una decisión. El técnico tiene que ser Bianchi. Pompillo le dijo, mira que la comisión directiva está toda con Pasarela. Pedro, te pido un favor. Sé que nos queda una sola bala pero estoy seguro, estoy convencido de que el hombre es Bianchi y te pido que me ayudes a consensuarlo. Macri contó que Pompillo, con la lealtad que siempre lo caracterizó, le dijo, si vos estás convencido, empecemos a trabajar en la comisión directiva para dar los vueltas de a poco. Tratá el tema muy por arriba y hagamos un cuarto intermedio. Macri se sorprendió ante esta frase de Pompillo de decirle que hagan un cuarto intermedio y él le dijo por qué. Y Pompillo fue tajante y le dijo, porque como hoy están dadas las cosas, perdemos 17 a 1. Macri contó que fueron trabajando con sutileza, enderezando el timón y finalmente el Bianchi fue aprobado por unanimidad. De esa manera, las negociaciones con Pasarela se dieron por finalizadas y en julio de 1998, Carlos Bianchi llegó al Club de la Ribera. El resto es historia conocida. Pero ese es un tema del cual hablaremos en otro video, porque ahora queridos amigos, hemos llegado al final de este especial. Como siempre les decimos, fue hecho con la única intención de informar y de entretener. Esperamos que les haya gustado y si así fue, les pedimos por favor que nos brinden su apoyo dándole me gusta al video, dejando un comentario acá abajo y si pueden, pero sobre todo, si quieren, compartanlo en sus redes sociales para que nuestro canal pueda llegar a mucha más gente. Muchas gracias, un abrazo grande y será hasta el próximo video. Chau. Chau.